Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez va a ser un top de los AD carries que yo considero más difíciles porque veo que a mucha gente le gustó el top que hice de los 10 AD carries y bueno, de los 10 campeones más difíciles en general del LoL He decidido sacar un top y si veo que os gusta, pues sacaré también de midlaner, de jungler, etc. Sacaré de todas las posiciones del juego, ¿de acuerdo? Antes que nada veréis una miniatura súper bien hecha, esta miniatura no la he hecho yo, la he hecho un amigo de Youtube que se llama 03ATV Es un chico que está empezando en Youtube en el LoL y la verdad es que es muy majo y bueno, os dejaré su canal por si le queréis echar un vistazo Y agradecerle la miniatura porque ha quedado 10 veces mejor que las que hago yo, ¿de acuerdo? Será un top en el que me voy a centrar en tiradores, ¿ok? Porque ya sé que actualmente de ADK reciben campeones como Yasuo y campeones incluso que no son ni campeones de daño físico Pero yo me voy a centrar en campeones tiradores como tales, ¿de acuerdo? Empezamos gente, en el quinto lugar he escogido a Kaisa ¿Por qué he escogido a esta campeona? Primero de todo destacar que es una campeona bastante flexible en términos de build Y podéis coger ahí una Kaisa híbrida, una Kaisa full AP, bueno ya sabéis que tienen muchas builds diferentes Y tenéis que saber adaptaros a tanto vuestro equipo como el equipo rival para escoger la build óptima para esta partida Y eso ya es una dificultad extra bastante destacable Más allá de esto también tenéis que saber jugar con las animaciones Aprovechar mientras que lanzáis una habilidad para usar otra, ¿de acuerdo? Y esto mucha gente no lo acaba de saber utilizar También por el tema de la E, es una habilidad un poquitín complicada de usar Ya sabéis que mientras usáis la E no podéis pegar básicos Y tenéis que aprovechar también la velocidad extra que... Bueno, la velocidad no, sino la invisibilidad que ganáis al mejorar esta habilidad con velocidad de ataque Y saber adaptaros ya no solo en cuanto a cómo se maxean estas habilidades y cómo se mejoran Sino dependiendo de la build, afectarlo de una manera u otra Por ejemplo en la Kaisa P, pues maxearé también la W, ¿de acuerdo? Y esto es bastante complicadillo y saber utilizar estas habilidades Sin embargo, más allá de todas las mecánicas que los ADKres tienen Que son de quiteo, de posicionamiento Que ya damos por hecho que todos los campeones del top pues tienen estas mecánicas Nos enfrentamos a un... Más que un problema es una posibilidad que esta campeona os ofrece Y es el tema de la Ultimate Una de las grandes características de los ADKres es posicionaros bien Es decir, para poder pegar y que no estéis en extremo peligro Pues Kaisa tiene la posibilidad de reposicionarse Gracias a esta Ultimate podéis situaros dentro de este circulito, ¿de acuerdo? Según como lo necesitéis Incluso se puede tirar medio a melee para ganar rápido el escudo y seguir pegando O sea, tenéis que saber utilizar muy bien esta habilidad Digo a melee, pero bueno, si hacer así pues tarda un poquitín más Pero vamos que ya me entendéis, ¿no? Más o menos el tiempo es lo mismo Pero hay pequeñitas diferencias Lo que quiero decir con el reposicionamiento es que por ejemplo Os pueden cazar O simplemente podéis posicionaros otra vez en un lugar Que es todavía más conveniente que en el que estabais Y esto marca muchísimo la diferencia entre una buena Kaisa y una mala Kaisa Y esto para mí es realmente importante Y es sobre todo el motivo principal por el que he escogido a esta campeona en el quinto puesto En el cuarto puesto, gente, he escogido a Lucian Ya sabéis que Lucian es un campeón que hay que saber utilizar muy bien las animaciones de sus habilidades Por ejemplo, veo Lucian que hace uno Atacan, pim pam Espérate, ahora uso de otra habilidad Tienes que saber hacerlo de manera fluida ir tirando habilidades mientras ya viajan los básicos Y todo esto tiene una, digamos, dificultad extra Pero sobre todo yo he escogido a este campeón por como usamos la E La E es un mundo totalmente diferente Según los niveles de la habilidad y según la build que llevemos ¿De acuerdo? Y creerme que saber en qué momento de la partida puedes hacer determinadas cosas Controlar bien los cooldowns Saberos mover de verdad Hace que la diferencia entre un Lucian bueno y malo sea aberrante ¿De acuerdo? Ya os digo que este campeón es brutal Y en buenas manos es que es flipante Por ejemplo, con esta build de Graciela de Senriver El CDR y todo el rollo Podríamos tener combos infinitos ¿De acuerdo? Con combos infinitos quiero decir esto No son infinitos tal cual Pero son prácticamente infinitos ¿Ok? Y veis que he quitado los cooldowns Para que veáis que esto no me lo estoy inventando ¿De acuerdo? Y más o menos aquí volveríamos a empezar un poco el combo Pero ya veis que me he tirado durante mucho tiempo pegando muchos golpes Y con esto puedo one shotar a quien quiera Quiero decir que es un campeón que tenéis que tener buenas manos Tenéis que saber también quitear aprovechando vuestra E Tener cuidado cuando usáis la habilidad Porque es vuestra única habilidad de escape Y para convear tenéis que usar de determinada manera Para tener cuidado Y son muchas pequeñas cosas Y si vas sumando, sumando y sumando Se hace un campeón que realmente es más complicado de jugar De lo que mucha gente cree Y sobre todo el uso de la E Más allá de saber que la Q puede ir más lejos del rango que tenéis aquí Y todo este rollo Lo he escogido por cómo utilizamos esta habilidad con el campeón Y esto es el motivo principal Por el que lo he puesto en el cuarto puesto de la lista Y gente llegamos al top 3 de campeones Ya os digo que me ha costado decidir cuál de los 3 AD carries Debería ir en la primera, segunda y tercera posición Porque los 3 son realmente complicados Pero al final me he decantado por este orden En tercer lugar tenemos a Vayne ¿Por qué he escogido a Vayne? Vayne es experta en quitear Que es una de las grandes mecánicas de AD carry Gracias a su Q Gracias a su E Gracias al efecto que tiene la ultimate con la Q sobre todo Me explico Si yo estoy pegando y se me tira encima Pues aprovecho la Q para alejarme y seguir pegando También saber que esta Q tiene un reset entre comillas de autoataque Que a niveles bajos es importante Porque lo tira bastante más rápido Incluso si estamos en las paredes podemos A niveles, bueno ya ves que mi velocidad de ataque no es nada del otro mundo Porque no tengo nada de build Pero podríamos disparar bastante rápido Como acabáis de ver gracias al uso de las paredes Todo esto es bastante complicado El uso de la Q requiere bastante práctica Yo creo que os va a tomar mucha práctica llegar a manejarlo Y creerme que esto hace que Vayne sea muy complicado Más allá de eso os he dicho la condena La condena nos permite hacer the gap closer Es decir, tenemos un enemigo que se nos va a tirar encima Pues lo alejamos y seguimos quiteándole Gracias a esas herramientas que hemos comentado antes Incluso tiene una mecánica de hacer condena flash Para estampar al tío en el muro y dejarlo estuneado ¿Ok? Y esto también hace que la campeona sea bastante tocha Y como os he dicho antes Combinando nuestra ultimate con la Q Nos volvemos invisibles A ver jugar un poco con la mentalidad del enemigo Todo el rollo este es complicada Vayne es muy bonita de ver Es una campeona que pese a la ley reguleras que tiene Luego es una mala bestia Es el ADC para mi con mejor ley del juego Realmente os animo a que la probéis Porque por muy complicada que sea Os da muchas herramientas Incluso gracias a su pasiva Es muy difícil que se escapen de vosotros Y creerme que el daño que tiene esta campeona Es que no es ni normal Y simplemente gracias a las herramientas de Quito Que tiene ya Cómo saber jugar Y cómo tener todas estas mecánicas de ADC interiorizadas Es por lo que yo he escogido a la campeona El segundo campeón que he escogido Ha sido Kalista Ya sabéis que Kalista tiene muchas pequeñitas cosas Que hace que realmente sea complicada de jugar Temas de poder saltar muros con la Q Que mucha gente no sabe De acuerdo Estos muros pequeños los podéis saltar La Q os permite también tener Efecto de la pasiva De acuerdo Para seguir quiteando mejor y todo el rollo Pero el motivo por el que le he escogido Es efectivamente la pasiva que tiene Kalista tiene una pasiva muy complicada de jugar Por el simple hecho de que te permite saltar De acuerdo Como estáis viendo Y esto hace que Kalista sea una de las campeonas Que mejor quitea del juego Por no decir la mejor junto con Vayne Y es lo que de verdad hace que destaque Más allá de esto También tiene los pequeños combos de burst De meter la E y la Q rápido Saber ir destaqueando dagas en los minions Cuando estén ya que sabes que lo vas a matar con la E Darle al otro Explotarlo Y no resetear el cooldown Manejar un poquito esta habilidad Es complicado también Saber exactamente hasta qué punto con X dagas Podéis matar al enemigo Eso también es importante Sobre todo en teamfax Para poder encadenar después más X Y saber jugar con estas cosas Realmente es ir sumando Muchísimas mecánicas con la campeona Saber utilizar bien la ultimate Para protegeros O para hacer engage Dependiendo de la situación que lo requiera Pero sobre todo el tema de la pasiva Es lo que yo considero Que hace que esta campeona Sea muy difícil de jugar Y en buenas manos Es espectacular Yo he visto Kalista Que le está persiguiendo un tanque Y gracias a su quiteo Nunca le ha alcanzado Y al final le acaba matando Es una campeona también Que tenéis que saber aprovechar Muy bien la fase de líneas Pillar ventaja Y que no llegue un blade demasiado desfavorable Para vosotros Pero por lo general Es muy difícil de jugar Y el tema de saber quitear bien Gracias a la Q Gracias a la pasiva Saber cuándo tirar para adelante Cuándo seguir Persiguiendo al enemigo Que a veces no se ve muy claro En qué momento tenéis que hacer este cambio Incluso si lo hacéis mal Pues bueno Hacéis el cambio con la Q Para volver a Adelantaros Y saber manejar estas dos habilidades Junto con el daño Que tiene la E Y saberlo calibrar bien Para mí realmente Hace que esta campeona Merezca estar en el lugar En el segundo lugar De los ACs más difíciles del juego Y os animo a jugarlo Porque sinceramente A mí me encanta muchísimo Y finalmente gente Llegamos al campeón Que yo considero Que es más difícil de jugar De todos los AD carries Es un campeón Que en fase de líneas Es relativamente sencillo Tiene muchísimo daño Mucha gente me dijo En el otro vídeo Es que driven es súper fácil Mete un montón Una cosa es que meta mucho daño Y otra es que sea fácil de jugar Es totalmente diferente Es un campeón Que por lo que lo he escogido Es por el tema de las hachas ¿De acuerdo? Coger las hachas en línea Es fácil Vas pegando tal Siempre está el típico De te meto Tiro rápido la W para atrás Y te has llevado un trozo de gratis Porque esto con driven Ya pega muchísimo Y esto es relativamente fácil Saber tirar la E Es muy importante también Cuando te hacen el gap closer O incluso cuando estás chaseando A alguien le tiras la E Y se queda un momento quieto Y esto es también en parte Una habilidad que junto con TW Que se resetea Cada vez que coges una hacha Puedes chasear mucho más rápido Al enemigo También lo he sumado Por el tema de estar Bastante atentos De lo que está pasando En toda la partida Por ejemplo Si veis que el millenar Está vaqueando A uno de vida aquí Pues verlo y decir Si pues te tiro un hacha Desde bot y te mato ¿De acuerdo? Esas pequeñas cositas También son importantes Saber tirar bien la ultimate Son muchas cositas Pero sobre todo Lo he escogido Por el tema de que En teamfight Ya sabéis que los ADC Son el principal Foco del enemigo Todos van a por vosotros Porque sois los que más pegáis Y al mismo tiempo Menos aguantáis ¿De acuerdo? De vez es un campeón Que en teamfight Tiene que estar pendiente De esquivar De posicionarse De quitear De todos los temas De ADC Y al mismo tiempo De coger las hachas Y otra cosita Driven es un campeón Que marca muy Claramente Los pasos que va a hacer Porque tú Cuando coges una hacha Esa hacha va donde tú pegas ¿De acuerdo? Si tú te pones a hacer así Ves que Tienes que irlo a pillar el hacha Y no queda muy claro Y ves que los Driven Marcan muchísimo Los pasos que van a dar Tal que así Y esto también La gente que está muy atenta Y ve que el Driven hace pum Pues sabe que no Que lo más seguro Es que no intenta Y vaya hacia esa hacha Y hace que el campeón Sufra de más ¿De acuerdo? Es un campeón Que estar pendiente De todo esto Y al mismo tiempo De ir cogiendo las hachas De quitear De posicionaros De utilizar la E De saber meter la ultimate Un poco en combo Y todo el rollo Son muchas cosas Y eso hace que un campeón Que en fase de líneas No era tan complicado Y que tenía un daño Muy superior a los otros ADC Y es lo que hace que Luego veáis a los Drives Que os pegan dos golpes Y os matan Porque gracias a su pasiva Ganan muchísimo Escalan un montón Pero llegan las teamfights Y realmente es un campeón Que yo personalmente considero Que es muy Pero que muy complicado De jugar en esa situación Además es un campeón Que tenéis que ser Muy agresivos Y aprovechar esta pasiva Pero al mismo tiempo No exponeros demasiado Para que os maten Porque si os matan Perdéis las cargas ¿De acuerdo? Perdéis la mitad de las cargas Así que en este sentido Es un campeón Que tenéis que tener Muchas cosas en cuenta Saber utilizar la W No quedaros sin mana No perdáis las hachas Y son muchas cosas Que hacen que yo Considere que Draven Realmente Sobre todo a partir De ciertos minutos De la partida Como os he comentado Sea un campeón Muy pero que muy Difícil de jugar Y eso es todo gente Supongo que Más o menos Estaréis de acuerdo conmigo Especialmente en el top De los tres campeones Supongo que cambiará el orden Más o menos Ya sabéis que al fin y al cabo Opiniones hay tantas Como personas Y la verdad Si os soy sincero En el último vídeo Este del top Diez campeones difíciles Sentí un poco vergüenza Por la comunidad De League of Legends Que tenemos en general Es que unos comentarios Sinceramente penosos Ya no porque yo esté A favor o en contra Porque a lo mejor Alguien me dice Yo considero que Riven Pues mira En lugar del top 1 Yo lo pondría En el número 6 Me parece perfecto Cada uno tiene su opinión Y es tan válida Como la mía Es simplemente una opinión personal Pero una cosa es decir esto Y otra cosa es decir Menudo pedazo de subnormal eres Que no tienes ni puta idea del juego Eres un bronce como mucho Y eres tan gilipollas De poner Riven en el primer lugar Y comentarios así He recibido Ahí está la diferencia Una cosa es opinar Y otra es ser un maleducado Es un maleducado ¿De acuerdo? Los comentarios así directamente Bloquearé que lo ponga Y ya está Simplemente os digo Que lo tengáis en cuenta Me parece triste Que tenga que explicar esto Pero es que he visto Lo he visto con algunos comentarios Que he recibido Considero que es necesario Y es mi opinión personal A lo mejor vosotros pensáis Yo que sé Que Miss Fortune Debería estar en En el puesto En el puesto número 3 Porque Miss Fortune Consideráis que tiene X mecánicas Que lo que sea Me parece perfecto Es vuestra opinión Y yo la respeto Puedo estar más de acuerdo O menos Pero una cosa es decirlo Con educación Y otra sin Que esto es lo que Desgraciadamente Muchas veces se ve en los vídeos Del League of Legends Ya no solo lo mío Sino en general Es un poco lo que Ya no solo que Me sentase mal Algún tipo de comentarios Sino que sentí un poco De vergüenza Vergüenza ajena Al leer ciertos comentarios Así que nada gente Un placer Perdonar este minimal rollo Al final Pero considero que Tenía que comentarlo Y espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Pues os traeré Otro top De campeones más difíciles Centrándome en Las otras líneas Mid Support Top Y la jungla ¿De acuerdo? Y comentaremos algunos campeones Que nos salieron en el otro top Simplemente porque Quería poner por lo menos Unos cuantos O alguno De cada línea Así que nada Un placer Espero que os haya gustado mucho Y si ya se agradecería Que le deséis un like Que suscribieses Que lo compartís Con vuestros amigos Familiarias, etc Que me dijeses vuestra opinión Del top de campeones Que para vosotros sería Y yo lo leeré Por supuesto Así que nos vemos gente Hasta luego Y yo lo leeré